En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Este lunes 5 de diciembre comienzan las audiencias orales de litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya relacionada con la delimitación de la plataforma continental entre ambos países. Más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. En 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. La primera está relacionada precisamente con la plataforma y la segunda por presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Carelia de la Vega, mejor conocida como Lady Bulgarasa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para solicitar refugio. Así lo confirmó este 5 de diciembre en entrevista con 100% Noticias. Por cuarto día estuvo retenida en un centro de detención, fue liberada y ahora espera continuar su destino hacia Miami. Este es el segundo exilio de Lady Bulgarasa, puesto que el 10 de junio de 2022 abandonó Nicaragua y se refugió en Costa Rica. La Asociación Humanitaria de Derechos Humanos alertó sobre la peligrosidad que implica migrar, especialmente en el tránsito por México. Migrar es una actividad de alto riesgo. En su camino, las personas se enfrentan a ser detenidos, a ser víctimas de diversos delitos, a pagar altas sumas de dinero y hasta perder la vida, advierte la asociación. La campaña Sea Humano alertó que el confinamiento de los adultos mayores es una amenaza latente para sus vidas. En prisión son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de familiares y organismos de derechos humanos locales e internacionales. El encarcelamiento de 36 personas mayores de 60 años en Nicaragua es una amenaza latente para sus vidas. Es urgente que el Estado cumpla las normas internacionales, advirtió. Y en el ámbito internacional, el operador energético ucraniano Ukrenergo advirtió el lunes de que se aplicarían cortes de emergencia en todas las regiones del país mientras hace frente a las consecuencias de una nueva oleada de ataques rusos. Debido a las consecuencias de los bombardeos, para mantener el equilibrio entre la producción y el consumo de electricidad, se introducirá un régimen de cortes de emergencia en todas las regiones de Ucrania, indicó Ukrenergo en su cuenta de Telegram. Parcafe con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen a propósito de Ucrania y a propósito de la guerra, de la invasión del matarife ruso Vladimir Putin. Hoy la Unión Europea inició un embargo en la compra de petróleo a Rusia. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estima que lo que han decidido, los de la Unión Europea, que han estado más del lado, lógicamente, de Ucrania en esto, no es suficiente. Incluso se atreve a decir que no es serio. Escuchemos. Limitar los ingresos petroleros rusos sin afectar al suministro mundial. Ese es el objetivo de la limitación del petróleo ruso, que impedirá que los clientes paguen más de 60 dólares por barril por el suministro de crudo en buques de cisterna. Esto se produce después de que la Unión Europea aceptara las sanciones, pero fue necesario convencer a Polonia, que abogaba por un tope de 30 dólares. El precio de mercado del barril de crudo ruso es actualmente solo unos 5 dólares superior al límite, lo que llevó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a calificar las sanciones de pocos serias. Desgraciadamente, la discusión sobre los precios máximos, sobre la limitación del precio de exportación del petróleo ruso, ha terminado sin una decisión seria. ¿Por qué no se puede considerar una decisión seria fijar tal límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista? Significa que solo se permitirá el transporte de petróleo ruso comprado a 60 dólares o menos de barril mediante petroleros del G7 y la Unión Europea, compañías de seguro y entidades de crédito. Esto dificulta a Moscú eludir las sanciones, ya que el 90% de las principales compañías navieras y de seguros del mundo tiene su sede en el G7. Se produce el mismo día en el que entra en vigor la prohibición en toda la Unión Europea de importar crudo ruso por mar. El objetivo de estas medidas, golpear a la economía rusa donde más le duele. Antes de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea obtenía aproximadamente una cuarta parte de todo su petróleo de Rusia, por lo que eliminar estas importaciones es un gran paso para Europa. Se espera que estas nuevas sanciones tengan un efecto en el esfuerzo bélico y el presupuesto militar ruso. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el pasado mes de febrero, se calcula que Rusia ha ganado unos 67 mil millones de euros con sus ventas de petróleo ruso a la Unión Europea. Vamos a ver qué efecto tienen y cómo reacciona el criminal ruso Vladimir Putin ante esta decisión de embargo de compra del petróleo que ha puesto o ha decidido este lunes la Unión Europea. Just Roots Color Bar, recuerde, Just Roots Color Bar es el salón que queda ubicado en la 6809 Chimer Rock en la ciudad de Bel Air en Texas. Marque el 281-888-5184 y que le realicen el retoque y refrescamiento del color de su cabello para que usted se vea espectacular para estos días en los que hay reuniones con la familia y que hay fotografías o vídeos que guardan el recuerdo de los encuentros. Entonces, y usted está allá en Texas y está cerca de la ciudad de Bel Air, no deje de hacer su cita e ir a hacerse su retoque y refrescamiento en el color de su cabello en Just Roots Color Bar. El viernes, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se emproblemó y digo se emproblemó porque a él no le gusta mucho por lo que he visto, por lo que él mismo ha manifestado cuando se trata de hablar en público, él, del tema de Nicaragua trata como de no ser tan duro y no sonar tan duro contra el tirano Ortega es más, le dice presidente cuando podría decirle Daniel Ortega y punto porque Ortega no es el presidente de Nicaragua y Costa Rica ha firmado aquella resolución que tomó la OEA un día después del zainete electoral de noviembre del 2021 en el cual indicaron que no hay tal elección y que es ilegítimo pero bueno al margen de ello le preguntaron el viernes si estaba dispuesta a condenar a la dictadura de Ortega siempre y esto a propósito de una reunión que se va a dar el 9 de diciembre en República Dominicana donde va a estar el sistema de integración centroamericana reuniéndose este organismo que preside el sandinista Wendell Vargas y le preguntaron si estaba dispuesto siempre a condenar al régimen nicaragüense por negarse a liberar a los secuestrados políticos y respondió que Costa Rica siempre le ha dicho que sí a los derechos humanos y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario en ese sentido escuchemos no sé si el presidente Ortega va a asistir a este momento no tengo no tengo confirmación yo sí voy a asistir y obviamente usted sabe que las decisiones del SICA son por unanimidad y entonces cualquier decisión incluyendo esta que usted pregunta vamos a consultarla debatirla con los países miembros Belice toda Centroamérica Panamá y la República Dominicana muchas gracias el gobierno de Costa Rica ha votado en la OEA y aquí venga canciller en repetidas ocasiones hemos hablado de manera con una voz clara y dura pero el canciller de la República le puede dar a usted el antecedente exacto y el canciller André Tinoco enumeró las situaciones en las que Costa Rica ha votado efectivamente a favor de condenas al régimen de Ortega lo que de nuevo les digo es que Rodrigo Chávez trata de evitar ser él pone a Tinoco a hacer entonces el recuento para que nos acordemos si efectivamente en todos los organismos internacionales en OEA y Naciones Unidas Costa Rica ha alzado su voz en protección de los derechos humanos en el país del norte y hemos expresado nuestra preocupación no solo por los presos políticos y sus condiciones sino también por la supresión de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua y la cancelación de más de 2.000 personerías jurídicas a las organizaciones no gubernamentales además que hemos expresado nuestra preocupación por el desbalance en el tema de seguridad al contar Nicaragua con asesores militares rusos permanentes en su territorio Muchas gracias la respuesta es un gran sí Gracias Canciller La respuesta es un gran sí dice Rodrigo Chávez me gustaría verlo más más claro al momento de hablar de la dictadura de Ortega y de Murillo de nuevo siento que trata de no ser contundente y escaparse cuando viene esa pregunta porque se la hacen y eso que bien que los que los colegas ticos lo hacen cada vez que pueden es ponerle ahí delante de sí una situación que tienen con el vecino del norte que es bien incómodo recordarle que es bien incómodo porque se trata de no molestar al que chantajea diciéndote si te pones de loco a hablar y decide entonces te voy a cerrar la frontera y a todo el SICA los amenazó y todos le todos le todos se se bajaron le bajaron la cabeza a Ortega bajo la amenaza por la amenaza de que el comercio centroamericano que pasa por Nicaragua lógicamente iba a haberse afectado si ellos se ponían la mayoría de los países a negarle a Wendler Vargas la presidencia del SICA de ahí ese rotundo sí a qué puede ocurrir más adelante eso es algo que todavía tenemos que que ver es un drama este de dos jóvenes y es dolorosísimo estos jóvenes de Jalapa Hazel y Julmer Martínez Hernández se ha viralizado no puedo poner el 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 como tal porque youtube me puede porque están llorando lógicamente y el youtube te bloquea y te te amonesta cuando pones a gente llorando y sufriendo pero las fotografías de estas de este par de jóvenes apuntados con armas a la cabeza con armas en la cabeza están apuntados y lloran desesperadamente diciéndole a sus padres que consigan dinero este par de jóvenes fueron secuestrados por criminales de narcotráfico y de los cárteles en México y su video diciendo que si no consiguen el dinero son 30 mil dólares entre los dos 30 mil dólares entre los dos y entonces eh si no consiguen el dinero los van a matar y ellos lo dicen así de claro en el en el video eh y para demostrarles a sus padres que no están jugando los maleantes que los han secuestrado los han amenazado antes de matarlos con irlos cortando en pedacitos cortarle un dedo y esto es una cosa muy dolorosa y muy impactante porque como estos jóvenes está otra persona que es de la costa caribe no tenemos fotografía de allá porque no se ha publicado pero está otra persona secuestrada la eh comunidad de nicaragüenses en Texas ha indicado que al menos escuchen bien al menos 250 nicaragüenses están extraviados entre Nicaragua y Estados Unidos y es muy probable que sea entre México y Estados Unidos 250 nicaragüenses que no han sido posible localizarlos esto es un drama que de nuevo se eh se se nos mete hasta lo más profundo en las entrañas porque significan muchachos adolescentes chavalos son no tienen eh 20 años no llegan estos muchachos estos dos y vienen en esa travesía en la que hay diversas opciones y cuando no le pagas al al coyote que tiene que es parte de una banda eh que es permitida en México que tiene conexiones en Guatemala en El Salvador en Honduras en Nicaragua todo esto es con conexiones porque ustedes ven como son las excursiones doña Edith que le salen anunciadas incluso te llevamos hasta Guatemala hasta la frontera de ahí te entregamos a otros que te llevan por todo México si no es con ellos cuando el narcotráfico detecta que vas solo vas en un grupo que no forma parte de los de los cárteles que te cobran que siete mil ocho mil dólares por llevarte de Nicaragua hasta Estados Unidos y hasta la frontera no es que te garantizan que te van a pasar entonces se trata de una situación muy dolorosa y es la la desesperación que se vive en el país porque estos muchachos son de Jalapa como les digo y se fueron juntos y en el video le claman a sus padres que recojan el dinero para que no los maten es una cosa dolorosísima impactante porque estamos hablando de una cantidad de dinero que para cualquier nicaragüense es pensar en empeñar la vida y más incluso a unas personas en Jalapa en el norte de Nicaragua ustedes se imaginan lo que significa para una familia conseguir treinta mil dólares en un trecho de tiempo que tiene que ser así de lo contrario les matan a sus hijos comienzan a matarlos por periodos por partes en el cuerpo hasta darles un balazo no eso creo yo que hay que hay que hay que ser bien bien inhumano para no conmoverse con esto y esto de nuevo yo lo digo otra vez aquí cada una de las personas que sale de Nicaragua desesperada es porque la dictadura y la crisis que ha provocado en el país empuja a centenares a miles nicaragüenses a diario a buscar un mejor presente y futuro en otro en otro país que no es Nicaragua lamentablemente por culpa de este par de sátrapas que ustedes van a ver en pantalla este par de criminales enamorados del poder este par de imbéciles que se han quedado ahí aferrados al poder por la fuerza custodiados por gamberros de la guardia sandinista y del ejército sandinista y que reprimen a la gente persiguen a la gente y que lo obligan a salir y después están esperando la remesa 45% oiga bien 45% es lo que creció Nicaragua en remesas en el mismo periodo del año pasado ubicándose según el Banco Mundial en el país que ocupa el primer lugar en las Américas en crecimiento de remesas es decir el negocio a los mostrencos del Carmen al Betusto y a la patibularia les está saliendo de lo mejor reprimen persiguen ¿verdad? amenazan la gente se va y tiene que mandar remesa y esa remesa le llega a la dictadura de manera directa o indirecta pero siempre le llega entonces estos muchachos Hazel y Holmer Martínez Hernández son un reflejo de la desesperación de la desesperación que vive el nicaragüense en esa en ese territorio que es dominado por la mara sandinista ojalá y que y que algún milagro ocurra porque conseguir el dinero me parece muy difícil ojalá y que Dios interceda por ahí hay un milagro no los maten estos muchachos porque ha sido muy impactante verlos llorando a los dos apuntados la cabeza y amenazados con que su vida va a terminar en cualquier momento terrible recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes a propósito de migración y a propósito de temas relacionados con la regularización suya acá en Estados Unidos el doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-613-6409 para que ponga en manos de estos abogados que son los que tienen más experiencia el doctor Oviedo Reyes tiene 40 años y más de experiencia tiene todas las herramientas de ley para pelear ante la corte de migración ante la corte estatal la corte federal la corte suprema de justicia donde sea va a pelear por su caso entonces escríbale también a oviedo13 arroba gmail.com si el doctor Oviedo Reyes no le da una solución a su problema entonces nadie lo podrá hacer porque encuentra soluciones donde los demás no encuentran honestamente en otros temas ni Oña Deikel ni yo ni nadie los que estábamos cerca de nosotros estuvimos interesados en ver la pelea del militante sandinista y bueno a esa parte yo no no llego porque no no me consta eso eso exactamente pero si militante sandinista rastrero de Daniel Ortega y Rosario Murillo Doña Deikel busque por favor lo que lo que teníamos pendiente de de los juicios si Román González no la vi es más no la he visto ni Oña Deikel tampoco no la hemos visto no porque al final o sea prestarle atención a algo que que genera repudio porque me genera repudio realmente lo que hace este muchacho es más sano solo esperé que al día siguiente a ver qué había ocurrido me levanté y me di cuenta que había que había perdido la pelea y es lamentable que Román este fanático manipulado por Ortega y Murillo haya puesto o haya vaciado encima de su vida un barril de basura completa y que sea recordado no como un gran boxeador porque ya después viene el retiro después de lo que ha pasado en esta pelea con el gallo Estrada ya viene el retiro de Román González y todo lo que hace para pagar favores de la dictadura porque él si bien es cierto pues un muchacho manipulable y demás también paga favores porque Román González ha estado en más de 20 en más de 20 procesos judiciales imagínense ustedes en más de 20 procesos judiciales y entonces él y su familia le deben favores a la dictadura porque el portar el trapo de la muerte la figura de Ortega y de Murillo y combinar a Dios con los satánicos y perversos mostrencos del Carmen pues esto lógicamente es una mezcolanza y tiene que ver con la manipulación y con la falta de respeto que él le tiene al pueblo de Nicaragua y debo decirlo de esta manera porque Román hizo a un lado a la mayoría de los nicaragüenses a la mayoría de los nicaragüenses y decidió seguir apoyando con su figura con su boxeo que bueno Román no hay esto yo siempre hago un apartado entre el boxeador que es muy bueno Román es uno de los mejores que hemos tenido pero la persona de Román es otra cosa y él combina porque la gente dice y he visto a colegas también que se molestan porque tiene que ver esa es la pregunta que yo te hago a vos más bien porque él involucra en el deporte la política él es el que lo hace no es el nicaragüense que ahora lo rechaza porque imagínense ustedes en lugar de tener al país cruzando los dedos pues para verlo ganar una pelea más antes de su retiro que ya está en camino la mayoría de los nicaragüenses estábamos o desatendiendo la pelea como es el caso nuestro o los que estaban pendientes rogándole a Dios que perdiera o sea que horrible eso y antes por lo menos yo lo digo sin ningún sin ningún problema yo y una bueno mejor dicho al revés porque van a decir que el burro adelante una gran cantidad de los nicaragüenses una gran cantidad no todo hay que ser cuidadoso con esta afirmación una gran cantidad de los nicaragüenses entre los que me incluía antes del 2018 les estoy diciendo si querían tomar una foto con Román si porque no un gran boxeador el mejor libra por libra en las revistas especializadas del boxeo en las categorías pequeñas un gran boxeador o sea nadie puede decir que Román es un mal boxeador por el contrario pero todo eso queda borrado y se hace a un lado cuando el mismo decía decide patotear su carrera como decía mi abuelita patotear me encantaba ese término mi abuelita patotear su carrera patotear la bandera azul y blanco al combinarla todo el tiempo con la bandera de la muerte del frente sandinista y eso de Cristo te deja mi madre que clase de combinación que licuadora la que hace Román y trata de quedar bien queda mal queda muy mal y ahí ponen pone a Sandino en el pecho y abajo es tortea bueno realmente que mal por este muchacho que mal que mal que no vio y que no entendió Román lo que pasó con Alexis Jarguello no lo entendió no lo captó no supo captar que estos criminales que ocupan el poder por la fuerza en Nicaragua son capaces de matarte porque a Alexis Jarguello la dictadura lo mató y entonces uno dice tienes que ser bien bruto y perdónenme por favor bien estólido de cerebrado para no ver cómo se manipula un deportista al extremo de ocupar su figura para sacarle ventaja política y si esa figura en algún momento se quiere desligar se quiere desmarcar de la mafia termina muerta entonces uno dice este muerto o preso muerto o preso no, no, no o sea a quienes se han querido salir y los detectan van a acompañar a otros que no han cometido delitos los ponen ahí si no pregunten a Roberto Larios de la corte de Daniel Ortega y Rosario Murillo si no pregunten a los asesores de Alvalu Ramos si no pregunten a Alvalu Ramos cómo está ahí ahora que no está secuestrada efectivamente como está Roberto Larios pero está por todas partes rodeada de espías y de gente que la está siguiendo y que cada suspiro esté informándoselo a Ortega y a Murillo a Moncadalau y a Marvin Aguilar entonces Román en lugar de ser una gloria de los nicaragüenses decidió ser una gloria de los andinistas y olvidarse del gran país que lo respaldaba antes sin ningún pero ahora decide lanzarse al Machigüe ustedes saben lo que es Machigüe ¿no? los nicaragüenses lo que comen los cerdos al Machigüe revolcarse con los cerdos y tener un país que en su mayoría no quiere ver la pelea o que quiere verlo derrotado incluso gente que llegó hasta la arena de boxeo a gritarle sapo póngame por favor el tuquito del video que es un pedacito del video donde donde él ya comienza a caminar hacia el cuadrilátero y nicaragüenses que llegaron ahí no para verlo ganar para gritarle sapo y disfrutar que perdiera la pelea vean bien viene relajado rumbo comienza a saludar al público ustedes escuchan sapo sapo que horrible o sea yo me pongo a pensar este muchacho del barrio la esperanza como o sea porque una cosa es que se te acerquen los los salameros y decirte no te preocupes vos sos nuestro campeón nicaragua te quiere nicaragua no nicaragua no es el frente sandinista ni ese grupito de esquizofrénicos enajenados que de la dictadura eso no es nicaragua nicaragua es más que eso y que horrible de nuevo que desde que 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 la gente le vaya al contrario que le vaya al gallo que según lo que leí pues me dio una crónica de Edgar Tijerino que la publicamos en café con vos también que fue una que fue una una pelea cerrada yo no he visto ni me interesa verla pues pero que fue una pelea cerrada en la que pues no hizo lo suficiente para ganar pero de nuevo que terrible es que unos no quisiéramos verla y otros los que estaban viéndola era rogándole ojalá y que lo cachiporreen por sapo horrible no horrible que la mayoría del país te repudie y ahora van a llegar al aeropuerto a traerlo con bombos y platillos a nuestro campeón no importa eso no compensa lo que en realidad el pueblo de Nicaragua siente y hace un rato les comentaba el tema de los favores y ya del morazán se encarga de ponernos en en contexto y en perspectiva de que que es lo que ha hecho la dictadura a favor de Román aparte del talcotráfico aparte de aquello de su hermano que de coca pasó a ser talco la cocaína pero vean ustedes esto que publicó ya del morazán que lógicamente información oficial son más de 28 causas en las que se ha visto involucrado Román por violencia intrafamiliar por demanda de pensión alimenticia bueno o sea que vos te libres de la justicia porque decidí vestir y apoyar a una dictadura a su guardia criminal represora y a las empresas o instituciones que han estado en contra del pueblo nicaragüense eso hace lógicamente que sea un sumiso y esté absolutamente tirado a los pies de los dictadores que manejan la justicia del país y que te han dejado en libertad porque bien deberías de estar o preso o pagando en justicia por las demandas que han interpuesto en tu contra vos y tu familia y entonces hay donde uno dice bueno que mal que no vio que mal que no vio Román no ha terminado de entender Román lo que pasó con Alexis Arguello y ahí me parece a mí que tiene que ver con con estos favores pero también con con sentirse bien adulado por por gente que tiene poder porque el poder es el poder es seductor y entonces si viene el que dicen que gobierna un país y te manda a traer al aeropuerto y te espera y te abraza y vos te sentís bien con eso entonces todo lo demás que digan para vos será secundario pero si vos tenés el suficiente coeficiente y te das cuenta de que estás metido hasta el tronco con una mafia que no perdona si quieres salir no perdona muerto o preso eso como que ese forrado de reales salís forrado de reales de la mafia o salís forrado en madera o la otra opción es tras la reja sin nada y nadie que te pueda salvar y en el caso de Román ustedes ven las causas ahí están ¿cuántas? ¿por qué? entonces dice yo le debo al comandante de la compañera mi libertad y la libertad de mi hermano es una historia bien triste pudo haber sido mejor Román pudo haber terminado de una mejor forma pero decidió echarse encima un balde de basura y disfruta estar bañado de basura y como les digo después de la basura se tira el machigo y se revuelca con los cerdos es terrible lo que pasa y nos faltaron los memes y esto ustedes son unos que se encargan de compartir en sus redes estos que vamos a ver a continuación que son parte del inventiva dijiste que traerías una victoria aquí está y aquí está también los gallos por todos lados que se convierten en la pesadilla de Román González y acá está también este que dice seré campeón del de abajo parte de la de lo que ustedes han compartido verdad burlándose de este hombre que chocoplo esa es la la inventiva lo que ustedes se encargan de hacer para burlarse de y aquí está esta que nos la mandaron a nosotros exclusiva en toda la cara de justicia Nicaragua y a qué se refiere esto a el el proceder de la mayoría de los nicaragüenses que detestan a Román no al boxeador a la persona que decide honrar a los criminales que han aplastado los derechos y la libertad de nuestro país se busca sapo reventado y está el gallo aplastando al sapo y dice pectón comandante y eso de pectón es porque bueno Román tiene un problema en al momento de hablar y no dice perdón dice pectón y bueno es parte de su es parte de su manera de hablar pongan por favor Don Adíquel nuevamente cosas que son las imágenes de la pelea que pasan desapercibidas de pronto pero que ya viéndolas bien uno dice wow lo hizo ponganme las imágenes de la pelea de la fotografía vean ustedes en estas imágenes los colores de los guantes del gallo Estrada y los colores de los guantes de Román González es algo que que es simbólico vean los guantes del gallo Estrada tienen azul y blanco porque él ha entendido que los nicaragüenses le apoyan en su mayoría por lo que pasa con Román y su actitud es subir al rincón el apoyo a la dictadura y todo lo demás pónganme por favor el video para que se vean más de cerca las imágenes esto fue lo que publicamos en Café con Vos en el Twitter pero tienen su símbolo estas cosas tienen su símbolo y hay que saberla ver porque este boxeador mexicano que ha ganado esta trilogía al final supo sacarle provecho vean el azul y blanco o sea a ver los guantes de Estrada son blancos pero la cinta que le pusieron alrededor es azul es símbolo por supuesto que sí y vean al chocolate con negro y rojo rojo y negro no paró no paró de hacerlo de nuevo es lamentable el final porque cuando ya este muchacho que no cumple 40 años todavía ya está cerca cuando tenga 60 70 años y vea para atrás se va a dar cuenta de que pudo haber tenido un mejor cierre que su carrera como como boxeador siempre va a estar vista independientemente de que el tiempo pase va siempre va a estar vista como lo que era como boxeador pero a la orilla como utilizaba la dictadura su figura y él se dejaba manusear alegremente contento para tenerlo como representante de un país que no estaba de acuerdo con lo que hacía es lamentable con Román y ahí en la arena en la que se estaba realizando esta velada estaba también en figura nuestro colega amigo periodista con este deportivo Miguel Mendoza aquí está esta esta imagen de este señor que estaba en en la pelea y ahí dice libertad para Miguel Mendoza que Miguel tuvo que haber narrado esa pelea Miguel no se perdía una sola de la pelea aunque igual criticaba al chocolate por lo que estoy diciendo yo aquí pero iba a cubrirlo porque de nuevo el boxeador nadie puede decir que es un mal boxeador Román un gran boxeador de los mejores pero pero lo malo es que él decidió ser un sapo de los de los más renombrado y aquí está este este señor es ciudadano haciendo presencia de Miguel porque estaba Miguel en esa camiseta estaba Miguel y entonces el espíritu de Miguel Mendoza estaba ahí y debería estar Miguel Mendoza que bueno que hubo con nacionales que llegaron también de los que gastaron dinero porque eso es caro entrar a una una pelea de boxeo costoso gastar dinero para ir y gritarle sapo no para apoyarlo para gritarle sapo como lo escuchamos hace un rato o este señor entrar para portar la camisa la camiseta pidiendo la libertad para para Miguel Mendoza algo que tenemos que reconocerlo y a propósito de Miguel su hija Alejandra compartió en la red de twitter que está activa todavía la de Miguel Mendoza la maneja alguien más y compartió esto a propósito de su papá dice Alejandra a diario escribe mensajes para su papá con la esperanza de que alguien se los pueda mostrar no le han permitido verlo desde hace 532 días es una niña y no merece tanto sufrimiento vean lo que dice este mensaje escrito a mano por Alejandra Mendoza hola papi anoche soñé contigo y tu carita y vi tu carita me sentí muy feliz deseo de todo corazón darte un abrazo muy fuerte sos el amor de mi vida y que ahí miran ustedes abajo el te amo para Miguel Mendoza de Alejandra y corazones yo cuando veo esto realmente no hago otra cosa amigos que pensar en André Fabián y en pensar en Deickle y yo digo no hombre el nivel de crueldad que tienen estos tipos es inaudito 532 días sin ver a su hija por decir las cosas que consideraba que eran lo correcto en su Twitter en su libertad de expresión y su libertad de pensamiento está injustamente secuestrado con más de 230 personas más de 230 personas están secuestradas son secuestradas políticas en Nicaragua y uno dice el nivel de sadismo que tienen estas personas el nivel de odio y la sed de venganza es impresionante lo que expresa Alejandrita en este en este tweet algo que me conmueve pienso en mi hijo y digo cómo estaría André Fabián preguntándole todos los días del mundo a su mamá por mí y qué le diría a su mamá para apaciguar esa ansiedad de un hijo que quiere ver a su papá o a su mamá como en el caso de 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 su Yembarahona por ejemplo o en el caso de Tamara Dávila que también una vez la han dejado ver Alejandra con Félix Miguel con Miguelito que los han dejado verlos pero si las las visitas son primero están injustamente confinados las visitas son regularmente una vez a la semana o cada 15 días pero eso no lo permiten porque es parte de la venganza y de la tortura blanca que la dictadura aplica a quienes no piensan como ellos es impresionante impresionante lo que estamos siendo testigos amigas y amigas si quiere sonreír plena y orgullosamente usted tiene que visitar Sweetwater Dental Clinic que está en la 105-00 West Flagler acá en el sur de la Florida 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar recuerde que le aplican el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos y la primera consulta es gratis si usted no tiene seguro médico así que aproveche que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo están esperando para sonreír siempre plena y orgullosamente en Sweetwater Dental Clinic este fin de semana la guardia santinista en Mazatepe decidió aplicar iglesia por cárcel a la imagen de la Santísima Trinidad en otra agresión contra la iglesia católica si señor querían salir la Santísima Trinidad es la patrona de la iglesia católica de Mazatepe y la guardia santinista decidió que no podían salir del templo impidieron que fuera llevada a la casa de los mayordomos como es la tradición sale de la iglesia y se va para la casa de los mayordomos la iglesia de la Santísima Trinidad y esto ocurre durante los seis meses que duran las fiestas de la Santísima Trinidad los guardias de Ortega prohibieron que la imagen saliera y fuera llevada en procesión a la casa de los mayordomos que tuvieron que regalar la comida sin la imagen las fuentes religiosas ante esta ilegal y arbitraria prohibición tuvieron que poner a la imagen en el atrio de la iglesia de Mazatepe para que pudiera ser venerada por la feligresía católica de esa ciudad del departamento de Masaya otra agresión más en contra de la iglesia católica y no es la única porque se perdió y esto es parte de lo que siguen haciendo en la línea de atacar a la iglesia un comunicado de la capilla de la inmaculada concepción de maría de la comarca laguna negra vean lo que dice este comunicado que compartieron en el facebook porque se perdió la imagen si señor se perdió la imagen dice la capilla de la inmaculada concepción de maría de la comarca laguna negra da a conocer al pueblo católico de camuapa que el día sábado de buenas de la madrugada delincuentes no identificados entraron al templo y sustrajeron la imagen del sagrado corazón de jesús que se encontraba en el altar mayor esta imagen fue donada a la capilla hace 40 años y es originaria de españa para la comunidad tiene un gran valor sentimental por eso pedimos a todo el pueblo camuapense que nos ayuden publicando la noticia en sus redes o si tienen alguna información o han visto a alguna persona ofreciendo la imagen por favor reportar a las autoridades o hacernos llegar la información yo diría que lo último porque si le van a reportar a las autoridades son de los que los andan atacando no se las van a devolver más bien que les den la información a los que forman parte de la iglesia con la fe en dios y la ayuda de todos ustedes tenemos la esperanza de que nuestra imagen de recuperar nuestra imagen esta es la imagen de la imagen del corazón de jesús del sagrado corazón de jesús que fue robada verdad en la comarca de laguna negra increíble por todos lados vemos este tipo de actuar delincuente de la dictadura de daniel ortegui rosario murillo impresionante y hablando de la iglesia monseñor silvio jose báez este fin de semana en su homilía se refirió al pasaje de juan bautista el profeta que era quien anunciaba la venida de jesús el que venía diciendo el hijo de dios esta cerca era un hombre que vivía muy pobremente en el desierto y ahí alzaba la voz y le decía a la gente que se convirtiera que se acercara a a las leyes no tanto a las leyes sino a dios que quería estar cerca del hombre que el hijo del hombre estaba también muy pronto a llegar y dice monseñor báez que este hombre no era bien visto porque era un rebelde un rebelde que criticaba a la religión acomodada que criticaba a la crítica y decadente e injusta sociedad que vivía alrededor de él y que esa rebeldía de alzar la voz en contra de los poderosos y en contra de los religiosos que se acomodan es más que necesaria hoy cuando la iglesia en Nicaragua particularmente es atacada de manera brutal por una dictadura como la de los mostrencos del Carmen lo más impactante de Juan era su libertad no estaba atado a nada ni tenía que rendirle cuentas a nadie más que a Dios por eso su palabra impactaba en el corazón de la gente Juan era un rebelde frente a la religión acomodada y decadente de Jerusalén y un crítico de la sociedad desigual e injusta de Judea Juan era un rebelde rebelde hoy necesitamos la rebeldía de Juan Bautista necesitamos rebeldía de corazón para no conformarnos con nuestra vida mediocre y nuestra existencia llena de ídolos que suplantan a Dios agregó el obispo auxiliar de la arquidiocese de Managua que se necesita rebeldía intelectual y social en dos sentidos uno para ser críticos con el sistema dominante y otro para no aceptar de ninguna manera regímenes de terror que quieren doblegarnos y obligarnos a ser indiferentes ante la cruda realidad que golpea a las sociedades en donde los poderosos no respetan a nadie necesitamos rebeldía intelectual para atrevernos a pensar con libertad y seriedad y con espíritu crítico frente al sistema dominante necesitamos rebeldía social para no aceptar como normal regímenes de terror que quieren doblegarnos y obligarnos a ser indiferentes y silenciosos necesitamos rebeldía profética para alzar la voz en nombre de Dios y denunciar los pecados los crímenes de los opresores animar a los decaídos iluminar a los confundidos cuidar de los pobres y defender a las víctimas monseñor decía que juan era una sola voz una voz que clamaba en el desierto una sola voz que parece poco pero que se vuelve potente muy potente cuando lo hace en nombre de Dios para decir la verdad escuchemos eso era juan una voz una voz que hablaba en nombre de Dios a veces una voz puede parecer poco sobre todo si resuena solitaria sin el apoyo de otras voces sin embargo una sola voz que se atreva a hablar en nombre de Dios para dar esperanza a los decaídos y decir la verdad con valentía tiene una fuerza asombrosa aunque solo sea una voz en el desierto una sola voz serena pero firme que haga renacer la esperanza y no se deje intimidar por nadie produce un efecto sorprendente aunque sea solo una voz en el desierto y también aprovechó para indicar que la religión que sirve o que se sirve de Dios para obtener prebendas y que se hace la loca con los verdaderos problemas que afrenta o que enfrenta mejor dicho la sociedad el más oprimido o los más desfavorecidos es una raza de víboras oiga bien esto la religión que se sirve de Dios para obtener prebendas y para desentenderse de los verdaderos problemas sociales se convierte en raza de víboras y lo mismo ocurre con los poderosos cínicos y mentirosos que se endiosan y creyéndose intocables también estos son razas de víboras porque la religión que se sirve de Dios para gozar de privilegio que se desentiende de la dignidad humana que ignora el dolor de los pobres y se arrastra temerosa entre los poderosos del mundo es una raza de víboras los poderosos políticos los poderes de este mundo que enarbolan la mentira con cinismo manipulan la religión para sus propios intereses que se endiosan con altanería y se imponen con crueldad sobre el pueblo también son raza de víboras raza de víboras que les parece es como un trueno eso les suena como un trueno a los religiosos y a los poderosos a los religiosos que se acomodan y que le sacan ventaja o sea a los que de alguna manera se acomodan con el poder y comparten el poder y a los mismos poderosos que se creen intocables raza de víboras wow durísimo el mensaje del obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua llegaron a Managua para seguir con la misma línea unos que dicen que son periodistas rusos y se reunieron con el hijo de la pareja dictatorial Daniel Ortega Murillo llegaron y a diferencia de otros periodistas estos son recibidos con bombos y platillos los ponen como los plus ultra y cuando en realidad lo que están llegando estos periodistas de RT todos rusos es adoctrinar a todos los que ven en pantalla todos estos son gente que dicen que son periodistas pero que realmente no lo son voceros de una dictadura salameros de una dictadura y lambiscones de una dictadura que se prestan para hacer propaganda a que puede llegar pregunto yo un grupo de periodistas rusos a Managua no van a enseñar nada bueno van a adoctrinarlos para que en Managua se repitan las mentiras del Kremlin en Rusia acuérdese por ejemplo que en la Unión Europea todo lo que RT en Estados Unidos fue prohibido porque a través de ello es que se quiere hacer llegar las mentiras de Rusia en relación a la invasión contra Ucrania van a repetir en todos los medios de la dictadura lo que Putin les dice a estos que les digan a estos propagandistas por tanto el objetivo no es ningún intercambio porque dicen que esto es el objetivo es desarrollar un programa de intercambio y capacitaciones con los medios andinistas el objetivo es adoctrinarlos para repetir como loras deslenguadas como cotorras deslenguadas lo que les ordené Putin ya este pelón hijo de Ortega les va a decir aquí vamos a repetir esta es la orientación y esto es lo que vamos a hacer y parte sin novedad que más que bueno puede obtener el pueblo de Nicaragua de esto nada porque lo que van a obtener estos estos títeres de la dictadura es un mensaje para repetirlo nada más y ese mensaje viene desde Rusia seguimos en una operación especial el nazismo está en Ucrania Putin está ganando la guerra no la está ganando de ninguna parte por el contrario la pierden todos los flancos pero eso es lo que le van a transmitir a ustedes los nicaragüenses que están en el país y que están obligados prácticamente a ver si es que quieren verlo digo obligados porque no hay noticieros independientes ni hay medios independientes entonces los que quieren ver noticias se ven obligados a asomarse en algún momento a ver la propaganda de la dictadura que no es noticia es propaganda para corregirme yo mismo entonces eso es lo que se puede sacar de un de una reunión como esta anunciada con bombo y platillo hoy en los medios de la dictadura y cerramos con el plan de emergencia vial en toda Nicaragua mandaron a los coyotes doña Díquel bajo este plan a multar a Raimundo y todo el mundo recuerden que tienen una meta por lo menos 215 millones de Córdobas andaban lejos de esa de esa cifra pues entonces hoy informaron entre comillas un tal Jaime Banegas que es un servil de la dictadura que hace el papel de inspector general de la guardia dijo que el plan es para cubrir 75 tramos de carretera ahí van a estar los coyotes en 75 tramos doña Díquel y es en los tramos donde ocurren más accidentes en el país son 75 tramos y ahí van a estar en cada tramo 4 guardias sandinistas de tránsito ¿verdad? agarrándolo a usted y reventándolo haya o no haya cometido una infracción va a ir usted a reclamar ¿qué le van a decir? pague punto se van a repartir en dos turnos 600 guardias sandinistas de tránsito 600 guardias en dos turnos 300 en cada turno así que ande ojo pestañiceja o agarre taxi mejor no se sabe que va a ser lo mejor no se sabe que va a ser mejor doña Díquel tomar el taxi o dejar que te bulten los guardias porque el plan este de emergencia vial es plan de recupere más bien plan de recupere de plata porque no han llegado a la cifra le faltaban como 30 millones de Córdoba y ahorita los van a acelerar a como sea usted va a decir pero si no dice nada no me crucé la raya yo lo vi venga para acá quita su multa váyase vaya a apelar nada no hay apelación que valga usted va a ser multado y tiene que pagar así que les indicamos a ustedes a Nicaragua que mejor tomen las medidas correspondientes porque vienen los coyotes a sangrar más a la ciudadanía antes de ir a la pausa y venir con Arturo McPhil que es nuestro invitado quiero recordarles que Bimaralof Insurance está ahí para que usted tome la mejor decisión en relación al seguro médico asesoría gratis en los teléfonos que tienen pantalla 305-439-6524 o 305-336-4811 si se inscribe entre el 1 de noviembre y el 15 o entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre entonces su cobertura inicia a partir del 1 de enero si lo hace entre el 16 de diciembre y el 15 de enero su cobertura inicia a partir del mes de febrero con los Obama Care en Bimaralof Insurance donde está Bimaralof aquí están las los estados y las localidades en las que usted puede encontrar porque tiene licencia para trabajar en ello Virginia en la Florida en Ohio en Georgia en Texas en Carolina del Norte en Carolina del Sur en Arizona en California en New Jersey en Kentucky y también en Alabama llame a Bimaralof Insurance para que usted y su familia estén tranquilos luego que tomen la mejor decisión en relación al seguro médico pausa comercial siga le dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado para que usted nos ubique siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales recuerde que usted puede ser parte de la familia de los patreons www.patreon.com pleca café con voz y no piense que me está haciendo un favor a mí va a añadir que el equipo de café con voz es decir no piense que usted cuando se suma a los patreons patrocina a miles de nicaragüenses que no pueden ser patreons pero que quieren ver un programa como este que tienen derecho a verlo pero que no tienen recursos usted entonces con su aporte como patreons apoya café con voz pero más bien le da la mano a miles de nicaragüenses que necesitan escuchar la verdad con programas de análisis de comentarios y de entrevistas como es el caso del saborcito de estar informado gracias por sumarse y gracias por ser de la familia de los patreons si ya lo hizo a usted que se va a sumar también le decimos muchísimas gracias pausa comercial y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en costa rica busca ayuda u orientación con acnur agencia de la onu para los refugiados red fundación internacional para los derechos de los refugiados sos en nicaragua colectivo de derechos humanos nunca más servicio jesuita a migrantes centro de derechos laborales sin fronteras senderos cejil centro por la justicia y el derecho internacional nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos un beijo un beijo abone un beijo un beijo